Nunca fui de amar a cuentagotas Siempre quise darme de una vez Cómo entran los niños con sus botas En los charcos después de llover Tú venías curtida en desamores Yo nunca te supe proponer Una solución a tus temores Y ahora nadie sabe esto qué Que yo no sé cómo tú ves Que nos vayamos amando Tú a mí de cuando en cuando Y yo a ti de vez en vez Que yo no sé cómo tú ves Que nos vayamos amando Tú a mí de cuando en cuando Y yo a ti de vez en vez De vez en vez Quiero que confíes en mi abrigo Quiero que te quites el corsé Quiero que te quedes hoy conmigo Hoy quiero que quieras tú también Que yo no sé cómo tú ves Que nos vayamos amando Tú a mí de cuando en cuando Y yo a ti de vez en vez De vez en vez De vez en vez Cuando en cuando Alcanca Alvarito Ruiz A ti de vez en vez Gracias.